Triste noticia, revelan las últimas noticias sobre Vicente Fernández hoy. Un saludo a todos mis queridos y malas seguidas de Teleferándula, bienvenidos nuevamente. A los que nos visitan por primera vez en el canal, la invitación es para que se suscriban, activen la campanita, compartan este video y nos sigan acompañando. Vicente Fernández podría demorarse hasta un año en volver a caminar. Vicente Fernández, el charro de Wintitán, avanza en su recuperación tras casi una semana de haber sufrido una caída en su rancho Los Tres Potrillos de Guadalajara, México. La última parte oficial, dado a conocer por la familia de Chente, indica que el legendario cantante se mantiene en estado grave de salud, con sedación mínima e intubado. Continúa dependiente de apoyo ventilatorio por pobre esfuerzo respiratorio. En cuanto a sus funciones cerebrales, éstas se encuentran íntegras, destacó la familia Fernández en el comunicado. No se sabe con certeza cuánto se demoraría Vicente Fernández en volver a movilizarse con normalidad. Sin embargo, medios mexicanos descartaron que este proceso dure una o dos semanas como se ha difundido por redes sociales. Los médicos que se dedican a este tipo de lesiones nos han comentado que se puede tardar de seis meses a un año y medio para que el paciente pueda recuperar la movilidad. Y eso lo tiene que hacer a través de una caminadura pequeña. Son lesiones muy complicadas. Es mentira que don Vicente Fernández pueda caminar en una semana o en 15 días. Tiene que tener un proceso de rehabilitación que es muy doloroso, pero los expertos están analizando cuánto es la gravedad. Vicente Fernández, de 81 años, tuvo una caída accidental en su habitación, por lo que debió ser sometido a una cirugía de emergencia en un hospital privado de Guadalajara. Este es el segundo percance médico que sufre Chente, pues el pasado 7 de julio debió ser hospitalizado por dos días tras sufrir una fuerte infección urinaria. Todos estamos esperando que el artista recupere su movilidad en forma progresiva. También deberá realizar rehabilitación temprana física y pulmonar. Déjame saber tu comentario acerca de esta triste noticia para la familia Fernández. Recuerda dar un like, compartir este video y suscribirte para que estés enterado de todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.